Palomitay, primer largometraje de producción independiente y sin financiamiento, por esta razón utiliza medios técnicos alternativos. Es la primera película boliviana grabada con un celular de calidad 4K. Será estrenada este 11 de marzo por la noche en Cinebol, en la zona ciudad satélite de la ciudad del Alto. Está filmada con un celular, un solo aparato celular, obviamente con aplicaciones características para cine y una lente especial para cine. El segundo largometraje del guionista y director Javier Ramos Aluralde muestra el drama de la violencia en contra de las mujeres y es inspirado en hechos reales que fueron parte de procesos judiciales en la ciudad del Alto. Cuando ese monstruo quito la vida a mi hija. Cuenta la historia de cuatro jóvenes que concluyen el colegio y que cada una de ellas vive en un entorno de violencia. Más allá del dolor, más allá de la violencia, uno puede surgir y puede seguir adelante después de eso. El equipo de producción son alteños de corazón. La edición estuvo a cargo de Rolando Parrado, las cámaras y la fotografía de Saúl Paredes, el sonido a cargo de Eduardo Rojas. La canción principal de este film, Palomitay, fue compuesta e interpretada por Rodrigo Osdevila, inspirada en el guion, con aire de Tinku Rock. No se puede perder este largometraje que lo llevará a la reflexión.